Hemos engañado a Borja Semper. Lo hemos traído al Santiago Bernabéu para subirlo a una nube y que baje la guardia. Pisa a Semper por primera vez el césped que a punto estuvo de hacerle creer en Dios. Porque Semper es un madridista irredento. Quizás sea el fútbol la única isla donde el recién nombrado portavoz del PP extravía su atildada y cultivada moderación. Casi como si fuera en contraprestación al escenario que le hemos preparado, una vez se sienta en el sillón y se quita la máscara de hooligan blanco, contesta por primera vez a todos los temas candentes que rodean a su partido. Ahí va el moderado, cuya moderación ya está en el terreno de juego. El año pasado que tuve la suerte de asistir a las grandes remontadas en el Bernabéu, estuve muy cerca de creer en Dios. Pero en cualquier caso me reafirmé la importancia de la épica y del esfuerzo. Y bromas aparte, yo creo que lo que vivió el fútbol mundial el año pasado con las eliminatorias del Real Madrid y esas grandes remontadas, bueno, pues a uno le hacen, entre otras cosas, decir que bien elegís el Madrid, aunque hay cosas que no se eligen. En este caso, elegido y querido. ¿Ha perdido el PP a todos sus votantes antimadridistas? No, yo creo que, mira, una de las cosas más importantes que tiene que hacer, bueno, no voy a dar elecciones a nadie, una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando haces política es no infravalorar la inteligencia de los ciudadanos. Y yo creo que la gente es perfectamente consciente de que tú puedes ser del Madrid, puedes ser del Barça, y una cosa u otra no implica ser buen o mal político. Y hay cosas que se quedan en el ámbito de lo deportivo y de lo lúdico, y otras que son las verdaderamente importantes, son las que nos cambian la vida, son las que no importa si el político es de un equipo de fútbol u otro. Mientras las cosas se hagan con respeto y con algo de sentido del humor, yo creo que todo se entiende, se puede explicar y se entiende. Por primera vez, creo que en mucho tiempo, o después de mucho tiempo, o no sé si por primera vez en mi vida, creo que es también un ciclo electoral extraordinariamente importante para España. De verdad que lo creo. Lo creo porque el lugar en el que está instalada la dialéctica política y los grandes retos que afronta el país, a medio y largo plazo, no los podemos hacer con nuestros miembros. Necesitamos un cambio que nos permita afrontar el futuro de otra manera. Por lo tanto, yo creo que este ciclo electoral, como dice, es importante para el PP sin duda, pero es mucho más importante para España. El populismo, tanto el de izquierdas como de derechas, no descansa. Los extremismos, tanto de izquierdas como de derechas, atacan nuestras democracias liberales y necesitamos fortalecernos y necesitamos defenderlas. Hoy creo que este es el gran reto que tenemos como sociedad y por eso el Partido Popular trasciende de esa izquierda y derecha, insisto, siendo conscientes que es importante y nosotros tenemos unas recetas que responden a una tendencia ideológica determinada, pero queremos dar esa batalla, esa batalla que es importante, la de las ideas, la del modelo de sociedad, que lo sumamos a una capacidad de gestión. No, a mí vínculo con el Partido Popular, y esto lo vas a entender, lo van a entender, es un vínculo que trasciende de lo político, que es emocional. No me importa reconocerlo, pero porque a mí militar en el Partido Popular me costó sangre, sudor y lágrimas y porque eso hace que tu vínculo con unas siglas trascienda de lo político. Yo he perdido compañeros y amigos militando bajo las mismas siglas. Esto te convierte al partido en otra cosa, que cuando, por el motivo que sea, no te parece que debes de cambiar de vida, no cambias de partido, cambias de vida. Bueno, una de las cosas que no he contado nunca, pero que fueron las determinantes para que yo me animara a dar el paso definitivo a volver a la política, han sido fundamentalmente dos. Una soberbia indescriptible que impide al gobierno rectificar, con las consecuencias, por ejemplo, de la llamada ley del sí es sí, una chapuza obvia, una evidente chapuza, que provoca que a día de hoy cerca de 140 condenados por delitos sexuales hayan visto reducida su pena. Y que la reacción, lejos de ser humilde y lejos de rectificar, sea acusar a jueces de fachas y mirar para otro lado. Incluso reírse, como hemos tenido oportunidad de ver. Se habla de la reacción de la secretaria de Estado. De la secretaria de Estado este día. Quiero decir, hay cosas que chirrían mucho, pero esa es una, y luego me parece inédito, porque contado tal cual es, adquiere su verdadera gravedad. Es decir, un condenado por un delito, o un grupo parlamentario, en este caso Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene condenados por la comisión de un delito, presentan una enmienda para reformar el Código Penal que beneficia a sus condenados. Esto con la quiescencia, con el impulso y con el acuerdo del presidente del gobierno. El Código Penal probablemente sea, después de la Constitución, la ley más importante de nuestro ordenamiento jurídico, porque es la que priva de libertad a los ciudadanos. Manipularla, manosearla, aprovechar una mayoría parlamentaria para beneficiar a delincuentes, es extraordinariamente grave. Y esto de que, oye, si tú eres independentista y metes la mano en la caja, no pasa nada, pero si metes la mano, es tan grave o más que meter la mano en la caja para comparte un Ferrari. La malversación, la utilización del dinero de todos, a beneficio de inventario, es extraordinariamente grave. Yo creo que esto denota una degradación también en el ejercicio de la política. De ahí la petición y la propuesta del presidente Fijó de permitir que gobierne la lista más votada. No podemos estar en un país en el que abocamos al Partido Socialista a tener que pactar a su izquierda y al Partido Popular a tener que pactar. Es una propuesta decimonónica, volver a Canovas y Sagasta, ¿no? Es decir, que gobiernen siempre el PP y el PSOE en pura alternancia, ¿no? Con una diferencia fundamental. Y es que tú te tienes que trabajar cada semana, cada iniciativa parlamentaria que las tienes que pactar con el resto de formaciones políticas. Pero en un momento extraordinario hacen falta respuestas extraordinarias también y a la altura de ese momento. Por eso creemos que si un candidato alcalde del Partido Socialista en un lugar gana las elecciones, antes que tener que depender de Podemos para gobernar, el Partido Popular le facilitaría la alcaldía. Y en justa correspondencia debería de ser al revés. Esto es un pacto de Estado entre las dos grandes formaciones políticas que interpretan el momento por el que atraviesa el país y por el que atraviesa la política y deciden superar sus propios intereses en beneficio de la estabilidad institucional. ¿Ustedes no se abstuvieron cuando Sánchez ganó las elecciones? Porque no hubo justa correspondencia. ¿En qué sentido? En que esto tiene que ser un pacto que implique a los dos y al que se comprometen los dos. O sea, que si no se compromete Sánchez, ¿no piensan cumplir el pacto en alcaldías y comunidades? Porque si no, no habría pacto. El pacto es cuando se comprometen dos. Cuando dos diagnostican las mismas circunstancias en función del contexto político y se comprometen a hacer lo mismo, en justa correspondencia. Y yo creo que estamos en un momento en el que esto sería una buena medida. Mira, igual que es un error, era un error cuando Podemos eclosionó y apareció en la política nacional como una formación política en torno a los 5 millones de votantes, yo siempre decía, y perdón la otra cita, que es muy prepotente, no hay 5 millones de peligrosos bolivarianos en España. Es un reduccionismo pensar que toda la gente que ha votado a Podemos son peligrosos bolivarianos. No sé cuántos votos tiene Vox ahora. Pensar que los millones de votantes de Vox son todos unos, por utilizar terminología que no es mía, sino lo que les achaca, unos peligrosos fachas, es un profundo error también. Las generalizaciones como casi siempre son un error y en este caso lo son. Por eso digo que aspiramos a todo. a quien confió en Sánchez en el pasado y hoy ve cómo se desmantela algunos de los pilares más importantes del Estado y cómo se utiliza el poder, no para transformar el país, sino para dar respuesta a tus propios intereses. A él apelamos y a ella apelamos y apelamos también a quien votó en el pasado a Vox, a Ciudadanos, porque creyeron que el Partido Popular no les daba respuesta porque hoy sí da respuesta a una España mejor. Es posible. Pero hay que dejar de mercantilizar la política. Yo creo que mercantilizar la política es ver al ciudadano como un votante. Y mercantilizar la política pues a lo mejor es muy a los años 90, coño. ¿Sabes? Hay que empezar a... Nosotros queremos que... Usted ya no es tan joven, ¿eh? En los años 90. Hostia, ya, tío. En los años 90, Borja estaba ya usted en política casi. Pero prefiero que me hagas preguntas complicadas antes que me digas esto. En los 97 ibais en una caravana con Juanma Moreno de presidente de Nuevas Generaciones. Sí, sí. Fíjate. Fíjate. Le hicimos presidente, fíjate. Juanmi estás al poder. No, pero... Hay que dejar de mercantilizar al ciudadano, ¿no? Hay que pensar en él no como un votante sino con alguien con preocupaciones y que quiere respuestas. Antes te decía que hay que tomar al ciudadano como una persona inteligente y no pensar que se le puede engañar. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo he pasado 17, 18 años de mi vida escoltado. Que sepa, que sepa, he intentado asesinarme, según me ha contado la Guardia Civil, dos veces. He vivido en un lugar en el que ser del Partido Popular, sentirte español y defender la Constitución. En ese lugar te costaba la vida y si no te mataban te hacían la vida imposible. Algo conozco y algún... ¿cómo decirlo? Sin que suene pretencioso. Alguna autoridad tengo para poder tener una opinión sobre lo sucedido en el País Vasco sin que nadie proyecte sobre mí una sombra de sospecha. Yo lo que dije en aquella entrevista y lo que sigo pensando hoy es que mis hijos van a tener que compartir espacio público probablemente con los hijos de quienes me quisieron matar a mí. Y que a mí me preocupa mucho que mis hijos no vuelvan a vivir lo que yo tuve que vivir o lo que una generación, varias generaciones de vascos tuvimos que padecer en el País Vasco. Esto es algo que le da utilidad y sentido al ejercicio de la política. Ahora bien, eso no quiere decir que quienes ahormaron un discurso justificador del terrorismo, quienes formaron parte de un movimiento para subvertir el orden constitucional y para eliminar social y físicamente a quienes no eran nacionalistas y a quienes se atrevían o nos atrevíamos a levantar la voz contra ETA y contra el nacionalismo hegemónico, no tengan que hacer nada y puedan operar con la misma legitimidad en democracia que lo que hacemos quienes combatimos a ETA. Lo que sucede en estos tiempos es que un pantallazo de un titular o una manipulación es fácilmente viralizable y así como esta historia me dolió en algún momento de mi vida, hoy pues soy consciente de cuál es el juego y soy consciente que la política hoy, por parte de algunos, en este caso por parte de una estrategia de Vox, pasa por destruir destruir a la persona para deslegitimar cualquier cosa que pueda decir. Bueno, hay algunos que entienden la política así y dormirán bien todas las noches, pero no es mi estilo ni pienso tampoco en ello. Vox auspicia su campaña en el hecho de que en aquel tiempo cuando se produjo la entrevista Arnaldo Tegui alabara su frase, su titular replicándolo en Twitter. Claro, porque Arnaldo Tegui utilizaba el mismo juego que utilizan ellos. aprovechar la parte para deslegitimar el todo y nadie de estos que son tan españoles y son tan contraeta les da por pensar esto. Vivimos en un país en el que queremos tenemos un retrovisor muy largo a lo que pasó hace 80 años y a mí me parece bien o no pero es lo que hay. Explíquese por qué le parece bien o no. Ah, te lo voy a explicar. Sí. Y tenemos un retrovisor tapado de lo que sucedió hasta hace 10 años. Hay algo que no funciona. Hay algo que no casa. ¿Vale? Entonces, bueno, que digo porque es irrelevante lo que a mí me parezca me parezca bien o mal. Es un hecho objetivo. Está continuamente presente en debates de hace 80 años. Pero lo que pasó hace 10 años no queremos hablarlo. No, y digo que me parece bien porque yo sí creo que la memoria histórica es importante. Es tener una una referencia acertada y aterrizada de lo que sucedió en España de las consecuencias de la división del enfrentamiento entre hermanos entre españoles. Es muy importante saber las causas conocerlas porque sobre 40 años de dictadura nos hace amar la libertad mucho más. Pero es que hasta hace 10 años teníamos una organización terrorista también que quería cargarse la democracia y la libertad. y en una parte de España lo consiguieron. La democracia llega a España con la transición pero el País Vasco llega mucho más tarde por culpa de ETA que es uno de los últimos vestigios del franquismo. Es verdad que hay una apariencia de que las élites culturales en España son de izquierdas. Es radicalmente falso. No es real. Hay gente que opina de una manera gente que opina de otra gente que tiene una tendencia ideológica gente que tiene otra las que más se oyen son las personas de una tendencia ideológica determinada adscrita en teoría a la izquierda a lo que puede ser el universo de la izquierda eso es verdad. Pero el mundo de la cultura en España es muy amplio y es muy variado y tiene muchos escalones y hay ahí de todo como en la sociedad española hay de todo. Gracias. Gracias.